Hoy decidimos cortarnos el cabello y ahorita es el turno de Lorena porque Valentina ya se lo cortó pero acá va a salir, en lo que llegue se los muestro Va a ser un super cambio, así que miren el antes Exacto, les voy a mostrar el largo Está demasiado largo Ahorita les muestro cómo va a quedar porque decidió un corte super nuevo, así que Esperemos que quede bien Lorena tiene que ver todo lo que está cayendo Ahora pesa 5 kilos menos Seguro ¿Se ve bien? Sí, se ve bien, o por ahora se ve bien Lorena nos ha visto en el espejo y ahora viene, ok, Lorena nos pueden ir a verte, vamos a ver su reacción Me encanta, acá ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal bebé? Luego les teníamos que tomar una foto a los tres, cuando yo ponga esto en mi Instagram, la gente no lo voy a poner Ay, miren a Valentina, no les había mostrado a Valentina, en serio A ver, ¿viste cómo va al retiro ahora? De nada Y Nur, Nur también se corta el cabello, Nur muestra, muestra el tuyo Nur en las puntas, Nur nos hizo un gran cambio pero No, en marzo le tocó ¿Qué tal? Bellísimo ¿Qué tal? Sí, es diferente Ah, yo creo, no sé cuál elegir Uno O uno diferente, claro, te puedes poner una diferente Tengo que pensar ahora, ¿cuál? O tres Bueno, Karla, vamos a terminar Esto es muy largo Ah, sí, yo iba a mojarme el cabello Ya te toca Las cuatro estamos listas, aquí está Nur Nur es la que se dejó el cabello más largo Y nosotras, sí Me encanta, es como que un cambio súper radical A mí también, en serio Yo siempre había querido cabello así de corto Pero nunca me atrevía hasta que hoy Coméntenos aquí abajo, ¿qué les parece? Ahora pesa 5 kilos menos Ahora para lavármelo, va a ser todo tan rápido y tan fino Estoy feliz con mi corte Yo también Hola, hoy es domingo 14 de febrero Y adivinen dónde estamos Shake Shack Para hablar un poco Pero en verdad es porque mi tía no los conoce Entonces ella no se puede ir a Estados Unidos Sin probar las mejores hamburguesas del mundo, ¿verdad? Eso dice Espero que la vegetariana esté buena Bueno, es una hamburguesa de champiñones Para ver Cero carne Delicioso ¿Son las mejores de todo el mundo? No Sí lo son, sí lo son Mami, mira Están probando las hamburguesas, ¿verdad? ¿Qué te parecen las mejores de todo el universo? Es nueva ¿Te parecen que son las más ricas? ¿En qué? Esta es de pollo Ah, pero esta es la nueva que han sacado Que es de pollo Así que vamos a ver qué tal le parece Hasta es frío Sí, hace poco Es que no sé si ven mi pelo Hay mucho viento Y es frío No hace tanto frío Pero el blabrisa Ajá Es que está fría Ahora ya tenemos que comer A todas les gustaron Pero deja preguntarle otra vez a mi tía algo Tía ¿Por qué fue que dices que no te gustaban? No, o sea Están ricas Pero no son las mejores del mundo Porque las mejores son de lenteja Carne de lenteja Bueno Ella es una carne de lenteja Que si ustedes la prueban O sea, es divina A mí me encantó O sea, yo cuando ella me dijo Yo como que Y no quiero Pero después que le pruebe esto Esa carne es lo máximo Es lo máximo Y puedes hacer nuggets Así que se la paso Ay, no puede ser Esto es tan malo Esta niñita ya parece una mini modelo No estoy grabando sin decir nada Ay, no Deliciosa mi hamburguesa nueva de pollo Ella, esa hamburguesa que mi mamá probó Que es la de pollo Es nueva O sea, medio nueva Así Cada vez que yo voy Estas niñas locas Ay, por Dios Cada vez que yo voy Cinco segundos Nos van a pisar los cabos Bueno, esa hamburguesa de pollo Que probó mi mamá Se ve demasiado, demasiado rica En la foto que ellos promocionan Porque es nueva Y nunca la he probado Porque, ¿sabes? Siempre estoy acostumbrada a la misma Pero ya mi mamá dijo Que pasó la prueba Así que tal vez la próxima vez la pruebe Y ustedes ¿Quieren probar la de pollo? Pollo por Carol ¿Qué fue lo que dijiste? Que no escuché de que a mi le gustó Sí, le gustó la de pollo Ah, bueno Entonces sí Yo, puede ser que así la pruebe Cada vez que prendo la cámara Y grabo a Carol Ella es así Es que yo todavía no puedo superar Que tenga el pelo corto Es como que Y que desde que nos cortamos el pelo Está así Viendo todos sus nuevos looks Y tú, Valentina Es medio diferente El de Valentina es diferente A mí es igual que el de Lorena Se dieron cuenta Que el de Valentina es diferente Tiene como Esto más cortico Y el nuestro Pero vamos a hacerlo diferente Pero es que no Primera vez en la vida Que tengo un corto diferente de ella Primera vez Yo quería tenerlo diferente Yo quería tenerle las tres diferentes Pero la niña Carol Ustedes saben que siempre Como que la más miedosa Ella nos llamó Valentina de mí Cuando ya nos habíamos cortado el cabello A ver, a ver ¿Cuál dijo? ¿Cuál dijo? Lorena Sí, empecé a decir algo diferente No, no Ella se copió del mío Pero bueno A mí me gusta el mío A mí me gusta el mío también Este yo lo quería desde hace años Es demasiado ¡Libre soy! ¡Libre soy! Me encanta, en verdad Quiero ser más rulos Así que después de que No sé En unos días me voy a ver RULOS Para ver cómo me queda ¿Una foto? ¿Una foto? ¿Sí? 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 pepitas a ver y nos están mostrando una que tiene como ajo que creo que funciona vamos a ver qué tal todo aquí es súper cuchillo, huele rico ese, provoca comérselo en serio tengo dos maujerillas aquí, esta tiene que estar fría y tiene ajo y esta es como que lo mismo para tiene arcilla y no sé cuál es mejor así que me la van a dejar un rato acá a ver cómo queda ahora estamos en el tina de maquillaje de Kiko, no sé si saben cuál es pero estamos aquí en la parte de esto es el paraíso de las pinturas de uñas Karol quiere... yo quiero esta porque yo digo que no la tenemos y yo tengo esta que es como el color leche ya nos vamos a despedir porque ya llegamos a la casa entonces ya se acabó el día yo me voy a pintar las uñas se las muestro por snapchat por cierto Eva, no les pregunté que vez me vi este color y me duró un montón desde que me lo puse se me quito como un pedazo de aquí pero ¿cuál es? no, ¿cuál es? ah es el de color pop el que se llama trap no olviden seguirnos por instagram y una vez snapchat y en los tres ya estamos como trillis catalanos, chao